Me da mucho gusto estar con Fernando aquí en el Establo del Progreso. Fernando, antes que nada saludarte. Qué bueno que inicies el 2024 y agradecerte porque tu programa fue de los más vistos que tuvimos en Campo de México. No, pues un honor para mí tenerlos otra vez aquí ya. Digo, cada vez nos vamos enfrentando a nuevos retos y tenemos que saberlos sortear. Aquí estamos ya este 2024 disponibles a lo que nos venga. A ver, Fernando, porque hay muchas preguntas del auditorio. Me voy concretamente a las preguntas. Uno, ¿cuántos animalitos tienes ahorita? ¿Cuántas vacas productivas y cuántos animales en total? Ahorita son 20 vacas productoras, produciendo leche tal cual. Tres vacas en periodo seco. Ocho novillas y vaquillas gestantes o por gestarse. Y cinco o seis becerritas lactando. ¿En cuánta extensión de terreno? En dos hectáreas. ¿En dos hectáreas? En dos hectáreas. O sea, todavía la otra hectárea que ibas a habilitar todavía no está... No, ya está habilitada. Ya está. Ya está funcionando. Obviamente, como inició a destiempo con esta hectárea que ya lleva más trabajo en lo regenerativo, hemos tenido diferentes resultados, porque van... Por decir, en esta ya llevamos cinco o seis años trabajando. ¿En esta, cuando me dicen en esta, son en las dos hectáreas? No, son dos hectáreas en total. Ah, en total. Ajá. Una hectárea ya trabajada y una hectárea recientemente lleva un año trabajándose. Si hacemos el comparativo con hace un año que estuvimos a hoy, ¿cómo vas? Pues yo digo que vamos bien, porque hemos sabido sortear muchas dificultades que nos dejó el 2023, que fueron sequías, que fueron muchas enfermedades habidas y por haber, por el tema del clima, se nos presentaron varios inconvenientes que a la vez venían de dos o tres cuestiones, pero nos perjudicaban. Eso ha sido una queja general en casi todos los establos, que hubo muchas enfermedades. Sí, sí, sí hubo. Estábamos, obviamente, se nos venían oleadas de calor, después de la oleada de calor se venían acidosis, ahora sí que no sabíamos por dónde nos iba a llegar el plomazo, pero estábamos atentos. Obviamente, fue un año muy reseco. Aquí, usualmente, estuvimos mediendo las tormentas, nos cayeron 280 milímetros en todo el año. Obviamente, pues fueron bendiciones porque en otros lugares estuvieron peor. Peor, claro. Pero aquí estamos acostumbrados a sobre los 1,800, 1,200 milímetros, entonces, donde no nos cayó ni una tercera parte, pues que teníamos ganas de llorar. Sí. Pero aquí estamos con más ganas que nunca. A ver, Fernando, sigues teniendo fundamentalmente las jersey y, aparte, estas otras vaquitas combinación, digamos. Sí, ahora sí que estábamos en dudas todavía el año pasado si mantener un 50% de lato de pureza en jersey y el otro 50% de f1, f2, cruzas de jersey, pero ya estamos aclarándonos esas ideas y vamos sobre el jersey totalmente. Ah, o sea, te vas a ir a que sea un ato puro de jersey. Exactamente. Obviamente, vamos a ir desechando vacas conforme se pueda. Tengo vacas f1 y f2 muy buenas, pero pues ahora sí que la idea es pureza. Producción actual, ¿cuántos litros? Ahorita estamos produciendo sobre 400 litros diarios, por ahí estamos sobre 22, 21 litros, 23 litros. Ahorita, en lo que se nos estabiliza el clima, estamos un poquito itinerantes, pero andamos sobre 22, 23 litros. ¿Se sigue comprando Danone? Sí, sí, seguimos con Danone actualmente. Los costos, ¿cómo se elevaron? Estábamos hace dos años en 3,80, luego pasamos a 4,20. ¿Hoy cómo estamos? Al mes pasado, el mes de diciembre, lo cerramos sobre 5,30 el costo de producción. Fíjese, es bien importante cómo se lo estoy dando por los tiempos, para que lo tenga claro. Ajá. 5,30. Ajá, el costo total de producción, ya sea ahí incluyendo gasolinas, incluyendo luz, agua, todo. Ese fue el costo total. El costo por alimentación, andamos sobre los 3,80, 3,70, el costo que sea por alimentación nada más. Ajá. Y, digo, pues estamos... Aún con la temporada tan difícil que se tuvo de alimentación. Sí, sí, sí. Sí, digo, en comparación, hace dos años, la primera visita, el primer video que grabamos, teníamos producciones de pasto, que eso nos lo refleja el clima, producciones de pasto, cosechábamos hasta 22 kilos por vaca por día, de producción de pasto, en la misma zona. Claro. ¿Y ahora? Este año lo máximo que llegamos a producir, creo que anduvimos sobre 13, 14 kilos de pasto. Híjole, o sea es la mitad. Sí, la mitad. Y entonces tienes que suplir los alimentos con el alimento que compras, ahí sube el costo. Ahí tenemos que estar balanceando necesidades del animal contra requerimientos, contra oportunidades forrajeras y a la par tener que sobrellevar un costo que no nos rebase, que no nos lleve. Ahora empiezas un nuevo, pues ahora sí que un nuevo emprendimiento. ¿Quieres empezar a hacer tus propios quesos? Sí, de hecho ya por ahí estamos empezando a correr pruebas y elaborar quesos para encontrar el sabor de lo que sabe la leche de Rancho El Progreso. Obviamente pues con todo el trabajo que conlleva realizar un litro de leche en lo regenerativo y pues reflejarlo, que sea un queso de buena calidad. Digo, cabe mencionar, nos acabamos de ganar un reconocimiento por aquí interno en Danone, en Margarita. Fuimos el ganadero, el establo, estrella, en producción de grasa y proteína. Anduvimos sobre... Felicidades Fernando, porque sé que Margarita y su proyecto lleva los números muy bien. Sí, sí, sí. ¿Sobre cuánto anduvimos? Anduvimos pegadito a 3.6 en proteína y pegadito a 4.20 en grasa, que son parámetros muy buenos. Muy buenos. Y ahora sí que, pues gratificantes porque ha sido un esfuerzo muy grande lo que hemos hecho para que se refleje. Esto lo saca Danone viendo a todos los productores del país para dar ese reconocimiento. Es toda la producción del año que la checa y checa los parámetros. Entonces recibir un reconocimiento de estos es verdaderamente meritorio, porque te habla de todo el trabajo que hiciste en el 2023. Sí, sí, sí. Y pues son parámetros muy buenos, pues visualizando que tuvimos un año relativamente muy malo. Muy malo. Entonces, eso nos impulsa un poquito más y nos motiva que si con un año, bueno, podemos lograr cosas espectaculares. Pues ahí tiene los esquemas de lo que queríamos apuntalar con Fernando, todo este esquema. Y bueno, ahora me sorprende lo que me dices, migrar totalmente a la Jersey, un poco lo que está haciendo Rancho La Ondonada y Flor de Alfalfa y en Querétaro. Puro Jersey. Sí, migrar todo el lato al Jersey, porque ahora sí que cada día que pasa nos enamoramos más de la raza y le vemos más las positivas que las negativas. ¿Por qué tú le ves tantas positivas si la mayor parte de los lecheros de los altos no les gusta? Pues ahora sí que porque digo... ¿Por qué son nerviosas? ¿Por qué producen poco? ¿No les gusta? Digo, yo cada que me pongo tan solo en el manejo con ellas, la docilidad que tienen, lo tranquilas, el temperamento tan tranquilo que tienen. Digo, tan solo con eso estoy maravillado. Claro. Ahora donde me siento y veo los parámetros reproductivos, veo los parámetros productivos y todo eso se refleja en centavos y pesos al día, me termino de enamorar. ¿Sigue siendo productivo? Sí. ¿Cómo lo platicamos hace tres años? Al día de hoy, digo, en base a todos los inconvenientes que hemos tenido, seguimos sobre esa cuestión de ser lo más productivos posibles. Estamos tratando de, ahora sí que de cada centímetro cuadrado que tenemos, potencializarlo. Estamos con huevo de libre pastoreo, produciendo huevo, pues no totalmente orgánico, pero poco le falta para que sea totalmente orgánico. Y pues todo con los principales, con lo principal, la base. ¿Dónde puedo comprar los productos? ¿Ya tienes queso o todavía estás en la parte? Estamos, estamos todavía, te digo, como te comento, pues tratando de encontrarle el sabor, que sea algo que nos, ahora sí que nos distinga del resto, para que se vea reflejado todo lo que llevamos trabajando en este. ¿Y ahorita qué estás haciendo? ¿Qué quesos? ¿Puros frescos? Ahorita que estamos, ya dominamos el queso panela, queso fresco y el adobera, que son los principales. Feliz año, ¿eh? Igualmente un gusto tenerlos aquí en el 24. Gracias. Felicidades a todos nuestros auditorios. Muchas gracias.